Música Nos fuimos hasta Morazán en el oriente del país Para poder descubrir las opciones turísticas con las que cuenta Nuestro primer destino es Perquín Lenca Uno de los primeros hoteles con los que inició el turismo en esta parte de El Salvador Música Cuenta con una esencia única, natural y muy cálida Al ingresar a su restaurante descubrimos un estilo muy hogareño Vemos en su barra muchos productos que son elaborados aquí mismo Entre ellos la granola, galletas de avena, un delicioso chocolate artesanal Mermeladas y hasta cultivan y procesan su propio café Música En Perquín Lenca cuentan con su propio huerto Donde cultivan y cosechan diferentes especies y algunas verduras Música Que diariamente son utilizadas en la cocina del restaurante Música El menú a la carta espera para que usted pueda ordenar exquisitos platillos Solo vea cuanta delicia El aroma y sabor son deliciosos y muy recomendados Música Usted decide donde disfrutar sus alimentos Ya que además de su amplio restaurante Cuenta con un área de jardín Para poder disfrutar de los árboles y el agradable clima Música Que lleva chorizo argentino, papas salteadas, vegetales y chirimol Este es el pollo en champiñones Lleva una salsa de hongos, papas salteadas y vegetales El chili con carne es a base de carne de res, sopa de frijoles Y nachos, queso mozzarella Les hacemos la invitación a ustedes que nos miran Que nos vengan a visitar a Perquín Lenca Una comida 100% natural, sana, muy saludable Para cada uno de ustedes Luego de una buena comida Siempre recomendamos disfrutar de un delicioso postre Y más si es elaborado acá Acompañado de un delicioso chocolate caliente Música Música Ahora acompáñenos a conocer La zona del hotel Música En la parte alta encontramos nueve habitaciones Las cuales van desde sencillas, dobles, triples y hasta cuádruples Cada una con baño privado Cada una con baño privado y lo necesario para su descanso Pero si usted desea tener su propio espacio Y disfrutar aún más de la naturaleza que la zona nos regala Se puede hospedar en las cabañas Estas cuentan con una habitación y capacidad para cuatro personas Además de una bonita estancia con vistas hacia la montaña Música Además encontramos los bungalows Que estos incluyen dos habitaciones y tienen un comedor en su interior Música Siempre poseen una estancia, baño privado y todo lo necesario para que pueda disfrutar en familia Música Nosotros somos hotel y restaurante Perkin Lenca Estamos ubicados en el kilómetro 205 y medio, carretera Perkin Nosotros estamos funcionando hace ya 25 años Justo este año cumplimos 25 años de ser hotel y restaurante Somos un hotel completamente ecológico Un hotel que está al servicio de las familias salvadoreñas para que nos visiten También tenemos bastantes visitas del extranjero, de hermanos lejanos Somos un hotel que ofrece un descanso placentero Un descanso alejado de la ciudad Un descanso con el contacto con la naturaleza y un contacto con la familia Hacemos la atenta invitación a nuestros hermanos nacionales También a nuestros hermanos que viven en el exterior También a las personas extranjeras que nos visiten Que se desconecten un momento sobre su trabajo, sobre su vida diaria Y vengan a disfrutar de hotel y restaurante Perkin Lenca Ubicados en el municipio de Perkin Sin duda Perkin Lenca es un destino agradable Que nos envuelve en un entorno natural de calma y serenidad Si usted visita esta zona del país Le recomendamos poder disfrutar del excelente servicio de este lugar Para este es El Salvador, Brenda Granados Vaya Payas networking de todas mod Unas speculate co ¡Gracias!